Y ahora con ustedes, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo, juegaba en el Cesar o la piragua. Me partía del rancho, viejo cuerpo, a las playas de amor, enche mi chavo. Coneando el vento avances, remesía, lo impasible desafiaba la tormenta. El cico de estrellas la seguía, atorándola de luz y de leyenda. La piragua, la piragua, la piragua. La piragua. Sombras con la piel, color majagua. Y con ellos el temible pelo alcumía. Las noches a los remordes.